Son muchos los maestros que transforman las ciudades de sus aulas de clase. En la institución educativa Eduardo Santos, despiertan el liderazgo en sus estudiantes por medio del hip hop. Y la profe Catalina, en la institución educativa Dinamarca, trabaja para que sus estudiantes crean en sí mismos y moldeen un mejor futuro. Nuestras historias de esta semana en Maestros para la Vida. Personas y ejemplos inolvidables.